Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del let's play de Nier Automata Y lo habíamos dejado justamente por aquí, con la desaparición de 9S Y si no recuerdo mal, creo que nos habían llamado, ¿puedo abrir esto? Que nos habían llamado del centro, o sea, ese de nuestra base Y en el capítulo anterior, como había desaparecido 9S Enfrentamos a Adán, creo que era, creo que era Adán en la Cidad Blanca En esa Cidad Blanca y rescatamos a 9S, a 9S Así que ahora parece ser que tenemos que ir a... allí, a nuestra... creo que era nuestra base, ¿verdad? ¿Dónde puedo ver la misión? Si no recuerdo muy bien dónde tengo que ir Misión, activada Contiene otras coordenadas, no, quiero... Misiones todas Traidor de Yorah... De Yorah... Pero estas son las secundarias No sé Creo que tengo que... Irme a base Es que no lo sé A ver Si necesitas algo, solo tienes que pedirlo Sí, parece que sí, que sí que tenemos que irnos Vamos a ir a la base Vamos a ir al búnker Creo que era ahí Es que no recuerdo Hace un... Tres... Cuatro días Que no juego a Nier Automata Hace unos tres o cuatro días que no juego Así que... Me he perdido un poco Sé lo que pasó en el capítulo anterior Pero no recuerdo ahora dónde tenemos que ir Esa es la putada O sea, estoy al tanto de toda la historia No me he olvidado de nada De lo único que me he olvidado es ¿A dónde tenemos que ir? Y creo que era aquí, ¿no? No, mira el correo del mando Comandante, nuevo comportamiento Debido a la destrucción del sujeto con nombre en clave, Adán Hemos conseguido asestar un golpe importante a la red del enemigo Ya he confirmado que muchas formas de vida mecánica se han visto desconectadas de la red Sin embargo, que ya no están conectadas no significa que no sean una amenaza Es probable que sigan interfiriendo en nuestras operaciones ¿Tubi? Quiero que reúnes información sobre las formas de vida mecánicas Avísame si ves máquinas comportarse de forma extraña Y tenme al tanto de las actividades Eso es todo Claro, hay que ir a ver a Pascal entonces Creo que en realidad ¿Qué te es de lo que pasa? ¿Cómo fue? Si te olvides de lo que hay que ver ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ay? ¿Qué te parece? ¿Un tratado de paz? Claro Ah, claro, quieren construir su propia ciudad, ¿no? Su propia colonia, su propio poblado En la fábrica abandonada Déjame a mí, anda Sí, sí Vale Vale, déjame ver el mapa Ah, vale, aquí no puedo, ¿no? Vale, pues Y aquí no voy a ver nada, ¿no? Igualmente vamos a ir a la fábrica Ciudad fábrica Vamos a teletransportarnos allí directamente Porque están allí Se supone que están allí En esa fábrica Y espero que 9S se recupere pronto Vale ¿Es por aquí o por dónde? A ver, voy a dejarme mirar el mapa No, no Ahí Vale, parece que es subiendo aquí arriba Entonces tengo que ir para atrás Es por aquí Vale Chava de menos Eh, hola Se ha cogido ahí Chava de menos la banda sonora Decía Estaba diciendo Me encanta esta banda sonora A ti Vale Por aquí No me dejan pasar Volando, macho Vale Semilla de árbol He bajado un poquito el brillo Porque se veía demasiado brillante Vale Así que le he bajado un poquito el brillo Eh Tengo que subir ¿No? Tiene pinta, ¿no? Ah, vale Y aquí tenemos otro nuevo de estos Que lo dejéis en paz Lo activamos Vale Dame este dinero ¿Hola? Bueno, pues no me lo des Vamos a subir Eh, no Su puta madre Por aquí Aquí está Pascal Un Un Claro, tiene sentido Vale, 6 de frente Voy a coger esto que está aquí Uh, van vestidos En el reino de Dios What? Que soy religiosos Tratado de paz Sigue las instrucciones de su líder Ojito, eh No ataquemos de primeras Pero parece que tienen como túnicas De monjes De curas, ¿sabes? De sacerdotes Y cosas así, tío Podría ser un poquito más rápido, ¿no? No sé Vale, por aquí Supongo que ahora nos dará permiso Para usar este ascensor ¿No? Digo yo Sí Uy Sí, yo también lo opino, eh A ver A ver dónde nos lleva esto Vale, hemos llegado Hostia puta Qué cojones Al santuario de su eminencia Qué cojones What the fuck Qué cojones, tío What? ¿Está vacía? ¿Está vacía? ¿Está vacía? No me está dando muy buena espina Hay que matarlos Hay que reventarles ¿Se han vuelto locos? ¿Me quieren matar? Sí Cuidado Un momento ¿Por qué diablos la música está tan floja? Calle y vete Pascal No llega Cuidado Están piradas, tío ¿Puedo seguir parando? No Es que quiero aumentar la música Pascal Pascal ¿Aún sigues aquí, hijo? Joder, ojalá estuviera aquí la Inés Y esto Ah, hijo de puta Uh, vamos Por ahí, ¿no? Ya veo, ya Uh, no van a parar de llegar, ¿verdad? Bueno, es un buen método de farmeo este, ¿no? Creo que es un buen método de farmeo A ver si suba el 20 A ver si suba el 20 Aunque no sé si voy a tardar mucho ¡Uf! ¡Uf! Vamos Vamos Vale Aquí quiero subir al 20 Por lo menos, tío Yo que sé Vale Me queda poquito Me queda poquito Vale, vale Parece como si estoy arrasándolas a todas, ¿no? Ya no salen más Por lo que veo ¿Puede que tengamos que matarlas a todas? Voy a intentarlo Si no siguen saliendo más No parecen salir más Oh, sí No lo sé Bueno, ya casi estoy al 20 Así que subo y me voy Vale, ya está Vámonos Voy a coger esto Con vuestro permiso Venga Pero ¿dónde vais? ¿Pipiolos? Uh Vale ¿Nainez? Ah, vale Perfecto Maravilloso ¿Y estos? Están asustados Parece que estos no son malos ¿Qué puedo vender? Sí, esto me gustaría vender Esto no me... Esto no me aporta nada Cristal Vale Y algo que pueda yo vender Enfriamiento Sobrecalentar Interesante este Vale, este solamente tiene vida Y parece que estos están asustados ¿Cómo podría Dios permitir esto? Vale, parece que estos de aquí no tenían ni idea, ¿no? Estos no tienen nada que ver con nada Estos pobres no tenían ni idea de lo que estaba pasando Parece ser aquí Así que venga, nos vamos Gua, chaval Vaya la fábrica, ¿eh? La fábrica es enorme, tío Me cago en la hostia, tío Cuidado No veo nada, tío Son tan pequeños A ver, este es Pascal Venga, va Joder, es que eran tan pequeños, tío Deja eso Vale Vale Y esto No se puede Pues por aquí no Pero oye Hemos Hemos Desbloqueado esto No era A ver si encontramos algo Pero no parece haber nada What the fuck Wow Suicidas, tío No puedo subir ahí Vale Vale Adiós, amigo Vale Joder Joder Ah, ahí aplastados Ahora, ¿ahora qué, eh? Ahora, hasta luego Este parece más fuerte Uf Joder Se han cargado hasta los clérigos Se han cargado hasta los clérigos, tío Au ¿Ese rayo láser de mierda? Sí ... ¿Ese rayo láser? No S Acá Vamos Pascal, ya podías atacar o algo Ya sé que eres pacifista, hijo mío Pero yo qué sé Podrías ayudar, digo yo Vale Morir no nos hará dioses Es que, ya os digo, eran los de Eran los de allí, tío Joder Vale No puedo subir ahí Eh ¿Y ahora qué? No puedo tirarme ¿What? ¿Por dónde, tío? Ahí no puedo ir ¿Y entonces? Ah, vale ¿Vale? Vale What the fuck? Wow Vale Ya está Has obtenido un arma Ex-máquina Una espada mágica Causada por una familia real ¿Podríamos ponerla ahí? Wow Wow Me mola este estilo de pelea nuevo ahora Maravilloso, tío Maravilloso, tío Y esta no puedo abrirla Entonces, ¿por dónde cojones es? ¿Es? A ver A ver Tiene que haber Entonces tiene que ser por algún sitio Por aquí ¿Por aquí abajo? No Tiene que ser por donde he venido, tío Por aquí De ser por cojones Vamos No entiendo, tío No lo entiendo Perdón Ay Ah, coño Aquí dentro Madre de Dios Adiós Vamos Vamos Mira, Tobii Mete la escaña Uf Paran de salir, tío Salir de aquí Vamos Vamos Uf Pesados ¿Era por dónde? ¿Por aquí? Vale Si es por aquí Entonces aquí ¿Qué hay? Madre mía La fábrica ¿Y esto? No Aquí no es No, pues no se puede abrir aquí Pues esto Fijo que vamos a tener que volver Fijo que tenemos que volver Aquí de nuevo Para abrir esa puerta Seguro, seguro, seguro Madre mía Todos estos pobres aquí Devuélveles la lucidez Es que estos no están compartiendo Lo que Lo que hacen Los que nos están atacando Vale Vale, aquí tenemos un par de puertas ¿Esto qué es? Para abrir esto Vale, abrimos el ascensor este Pero ¿y aquí qué? Esto es otra puerta Este es otro sitio ¿Aquí qué? ¿Dónde me lleva esto? Vale ¿Dónde me lleva esto, tío? Vale Vale Me pregunto ¿Dónde me lleva esto todo? Eh Cuerpo Oye, pues no veas con la espada nueva, eh Mete daño, eh Aunque no lo parezca Lo que no sé es hacia dónde me lleva esto ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Ya está? Pirita ¿Eh? Ataque físico V2 Conseguir objetos, vale No, no Tubi Tubi, Tubi Cáete, cá... Tubi No te agarres tanto Vale, nada Esto no se parte Cáete, cojones Madre mía Vale, esto era para conseguir objetos Ok Entonces es el ascensor Vámonos Pascal Joder, entra Joder, entra Hijo mío Uy Hostia Hostia ¿No? ¿No? D Clair ¿No? defini Ataque El Adel Cáete ¿No? ¿Era Adel 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 Padre Adel 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo puedo evitar que me aplaste, tío? ¡Hala! ¡Muerto! Vale, esto se puede utilizar ¡Ah, pero espérate! Creo que... ¡Ah, vale! Ya sé dónde estamos Creo Otro sitio de estos, tío ¿Pero cuánto de largo es la fábrica? ¡Madre mía, tío! Ahí no llego ¿Qué? ¿Estamos de nuevo aquí? ¿Hola? No me lo creo ¿Qué hacemos aquí otra vez? ¿Qué hacemos aquí otra vez? ¿Qué hacemos aquí otra vez? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué? Hemos bajado de nuevo No entiendo muy bien ¿Qué es esto? Vale, es por aquí Era por aquí ¿A que sí? Sí Era por aquí, tío Era aquí ¡Hostia puta! Es que esto es un lío, eh Aunque mires el mapa Es un lío Tío, serían como locos ¿Por aquí había algo? No sé el que era Pero por ahí se puede bajar a algún sitio Para conseguir algo Pero he fracasado ¡No! ¡Dejadles! ¿Qué hacéis? ¡Hijos de puta Dejadles tranquilos Sí, sí Intento ayudaros Dejadles tranquilos Cojones Pobrecillos ¿Es por aquí ¿Es por aquí o por dónde? No lo tengo claro Vale Aquí no es Es aquí entonces ¡Me cago en la puta! Vale Sigue disparando Pod Vale Murió Perfecto Pobrecitos Tío Aquí tiene que haber algo ¿A que sí? Claro que sí Aparte de una máquina Hija de la grandísima Y arriba también hay algo Esto es un cuerpo Saqueo No Pero yo quiero Hmm What? Quiero ese cofre Tío ¿Cómo puedo bajar aquí? No puedo subir ahí Tío Vale No puedo No sé por qué No puedo Me voy Pobrecitos Tío Vale Tenemos Nuevo Coso de esto Joder macho 40 minutazos La fábrica esta Sin duda El capítulo Se va a llamar El tratado de paz Sin duda Este capítulo Se va a llamar El tratado de paz Ya viene que ni al pelo Ya salimos Los ha matado Los ha matado A todos ¿Cómo pueden hacerse esto A sí mismas Tan bien? Uh Jefe Aquí jefaso ¿Verdad? ¿Qué cojones? Me cortan el paso Vale Jefazo No puedo dañarle Eso intento Venga Ah por él Es que está Electrificado Es la putada ¿Qué cojones? 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 Vamos Vale, estamos haciendo daño Ah Vamos Me queda muy poquito Estoy pulsando cuadrado triángulo, cuadrado triángulo Ya está muerto, ¿no? Vale Dale, Tubi Que bien ha cortado Que bien se ha... Vaya timing, ¿no? Vale ¿Algo que detectar? No Nada que detectar Nos vamos Joder Macho Subimos Bajamos Subimos Madre mía, tío Llegamos Ahí está ¿Están matando? Están matando a las máquinas pacíficas Son... Han cre... Han evolucionado algunas a fanáticos Esto es el principio del juego, ¿eh? Pero han evolucionado... Han evolucionado a... A que son fanáticos Dios Joder Son máquinas, ¿vale? Pero... Hostia Se han suicidado, tío Joder Seremos libres De nuestro tormento ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Wow Si se quieren suicidar, adelante Pero que no maten a las máquinas que no quieren morir Joder Joder Oh, por fin Alma de hierro Hostia Hostia, no me digas que ahora me tengo que enfrentar a Eva Paso No me jodas que ahora toca jefe, tío Ahí me pone que es algo, pero bueno Bueno, pues adiós, Pascal Hostia, están atacando el campamento Atacan el campamento No podré teletransportarme desde aquí, ¿verdad? No Vale Pues chicos, chicas Yo creo que es un buen momento Para dejar el capítulo de hoy Justamente por aquí En el siguiente Tenemos que ir al campamento de la resistencia Para poder Liberar De las máquinas De la invasión de las máquinas Al campamento de la resistencia Y ayudar a la resistencia Así que chicos, chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Nier Automata Hasta otra zagales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!